¡Rápido! ¡Todo el mundo afuera! ¡Rápido! ¡Prinche! ¡Teniente! ¡Rápido, señor! ¡Salga, salga, salga! ¡Salga rápido! ¡Rápido! ¡Venga, hay que... ¡Ah, ya, ya! ¡Cuidado! ¿Qué pasa con los bomberos que no llegan? ¡No voy a entrar! ¡No voy a entrar, hombre! ¡Afuera! ¡Por favor, agárrense! ¡Agarrense! ¡Necesito a los bomberos ya! ¡Señor! ¡La gente en el tercer piso! ¡Ya estoy gritando! ¡En el tercer piso! ¡Auxilio en el segundo piso! ¡Teniente! ¡Cúbrase! ¡Teniente, los voy a acompañar! ¡Sí, sí, sí! ¡Háganle! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado el escalón! ¡Tenemos dos elementos allá adentro! ¡Italiente! ¡Ten mucho cuidado, por favor! ¡Que de un escalón! ¡Aquí, aquí no recibo! ¡Siga, siga, pongador! ¡Siga! ¡Siga! ¡Hola! ¡Inteniente! ¡Debe el tercer piso porque todavía hay gente! ¡Señor, restírense, por favor! ¡No han llegado los bomberos! ¡El 3 de Martínez 4! ¡Necesitamos los bomberos porque... ¡Ah! ¡Raúl! ¡Prince! ¡Prince, ¿qué estás haciendo, lo joda? ¡Raúl! ¡Central, por favor! ¡Confírmeme los bomberos! ¡Los necesito ya! ¡Es para que acaba de haber una explosión! ¡Retírense, por favor! ¡Retírense! ¡Tenemos dos unidades ahí dentro! ¡Mi teniente! ¡Y el tercero, Diana! ¡Ya, tranquila, tranquila! ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué va de eso? ¡Se te cerró la puerta! ¡Vénganme! ¡Desalojen todo el edificio! ¡Por favor! Ya, tranquila, venga. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Pueden bajar solos? ¡Todo el mundo afuera! ¡Rápido, señora, tranquila! ¡Mi teniente! ¡Ayúdalo, ayúdalo! ¡Cuidado! ¡Espérate! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, no va a entrar! ¿Hay un niño grande? Sí. ¡A ver! Es la última vez que se los digo. No quiero ver más gente. ¡Sáquenla! ¡Cuidado! ¡Abre, mi teniente! ¡Vá, ya! ¡No responden! ¡No responden! ¡Nadie, nadie! ¡Mi teniente! ¡Central! ¡Bomberos! ¡Necesito bomberos, ya! ¡Aquí está! ¡Mirce! ¡Costeño! ¡Vive! ¡Está bajándole, señora! ¡Ayúdala! ¡Ayúdala! ¡Cuidado! ¡Ayúdala! ¡Yo la recibo! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Ya bajamos! ¡Aquí está conmigo! ¡Señora! ¡Vá, ahí, va! ¡Aquí estoy! ¡Se sube la mantica! Diana, se sube la manta. Sí, sí, sí. ¿Está bien el niño? Tranquila, tranquila, que el niño está muy en la mano. ¡Está muy en la mano! ¡Estamos bajando con un bebé! ¡Estamos bajando con un bebé! ¡Profesional, allá está el oficial! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Tranquilo, perrito! ¡Cuidado! ¡Retírenle a esta gente, por favor! ¡Esto puede seguir explotando! ¡Pero saquen a esta gente! ¡Es que no pueden! ¡Retírenla! ¡Vamos, salgamos, salgamos! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Por favor, ayúdenlo! ¡Muy bien! ¡Cásese conmigo! ¡Cásese conmigo, ¿sí? Sí, 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 sí. Hay que salir de aquí. ...en alto, recibidos, confiados. Que no, que Dios los libre cuando esperen problemas. Estos corazones se han acorzado... ¡Estamos bajando con un bebé! ¡Cinco cuatro! ¡Conseña, vaya, vaya! ¡Tráigala, mamá del niño, tráigala! ¡Dile al que van a bajar todo el día! ...del dolor huyendo... ...de uniforme planchado... ...almantial suerte... ...pero el corazón arrugado... ...en la calle buscamos bandidos... ...bandidos... ...se usan sus destinos... ...corazados, enfrentando la muerte... ...quitados, vigilantes en el camino... ...salud, suerte escuera... ¡Vamos, por favor, traigan agua! ¡Vamos, por favor, traigan agua! ¡Vamos, por favor, traigan agua! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor, traigan agua! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor, traigan agua! ¿Usted está bien? Eh, sí. ¿Está bien? Muy bien. Ahora sí. ¿Vamos a contárselo con su madre? ¿Eso es él? Sí. Sí.